¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aquí súper feliz de estar de nuevo con ustedes trayéndole proyectos que les gustan y en esta oportunidad es un álbum yo sé que es uno de sus proyectos favoritos y por eso estoy muy emocionada de traérselo y va a ser un álbum para enamorados, para una pareja de enamorados y vamos a hacer pequeños cambios con los álbumes anteriores y bueno, son pequeños cambios que le dan una belleza especial y la verdad me ha gustado mucho esta nueva manera y estos pequeños cambios es este de aquí, el primero pues es la bolsita de tela que le hemos hecho con la máquina de coser nueva que estoy enamorada de ella y la verdad que se ve muy lindo y tenerlo así en la mano es como muy suavecito y la verdad que se ve precioso, las telas son muy bonitas les he mostrado donde las he comprado de manera muy económica y muy accesible en todo el mundo y bueno, la bolsita se abre de esta manera, muy fácil y nos tiene pues el secreto de nuestro álbum adentro me encanta el álbum porque es muy romántico y bueno, estos colores son preciosos la verdad que pueden combinar con cualquier temática comunión, niños, niñas, bueno le quitamos el rosa pero la verdad que es muy muy lindo la combinación de colores y en este vídeo pues vamos a aprender a hacer la encuadernación que sería toda la parte a lo largo y aforrarlo con la tela y luego esta encuadernación que la hemos hecho un poquito diferente porque la vamos a reforzar con un poquito de yute y va a quedar más fuerte para que a la hora de adherir las hojas no se nos salgan, de alguna manera decirlo y bueno, vamos a aprender a hacer la portada espero que me acompañen en este vídeo les mando un beso muy 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 grande y vamos a empezar ¿qué necesitamos? primero cartón en mi caso yo estoy usando cartón contra colado que lo den en tiendas de manualidades pero ustedes pueden usar el cartón que quieran siempre se los digo de cajas, de cajas de cereales por ejemplo, o de cajas un poquito más gruesas yo voy a cortar mis cartones y necesito tres dos de ellos los voy a cortar bueno, del tamaño que ustedes quieran porque eso depende del tamaño del álbum que ustedes deseen pero en este caso yo lo voy a hacer de 28 por 22 centímetros va a ser un álbum mediano ni muy grande ni muy pequeño y necesitamos lo que sería el lomo de 22 por 5 centímetros 5 centímetros es aproximadamente para unas 50 fotos 40 o 50 fotos dependiendo de lo que hagan en la decoración de adentro y la ampliación de cartulinas que le coloquen pero más o menos este álbum es para unas 50 o 60 fotos y por eso yo voy a ampliar mucho mi interior con cartulina además vamos a necesitar trocitos de tela yo en este caso tengo esta tela que es preciosa me gusta muchísimo se ve muy 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 sofisticado que es como un beige pero como veteado y luego papel que puede ser bien papel impreso papel de decoraciones de scrap o en este caso yo estoy usando papel de encuadernar que es este rosita y azul además diferentes adornos como maderita y luego abecedarios que los pueden comprar o tener a través de troqueles con la Big Shot o la Silhouette o comprarlos directamente si no tienen ninguno de estos recursos siempre les digo que pueden imprimir diferentes tipos de adornos yo tengo este montón de cositas cortadas con la Silhouette Cameo que es una maquinita que corta papel de diferentes diseños y voy a usar este de aquí luego necesitamos papel de scrap el papel de scrap lo consiguen en tiendas de manualidades en librerías en bazares chinos y también lo encuentran en tiendas como Amazon Aliexpress para las que no viven en sitios donde tengan estas tiendas pegatinas y diferentes tipos de cosas tintas bueno todos los productos de scrap todas sabemos pero imprescindible es el trocito de tela cartón printables como estos de aquí estos de aquí los he impreso todos en casa en la impresora de casa con cartulina escolar tela blanca y luego necesitamos pegamento porque nosotros tenemos que pegar nuestro trocito de tela que en mi caso es un trozo de tela de encuadernar pero como siempre les digo pueden usar tela normal una tela que luego la peguen con cola de carpintero o cola blanca de esta que venden en la ferretería no es necesario comprar una pega especial este bote de aquí lo he comprado yo en una librería y lo que hago es agregar bastante pegamento y lo importante es que toda la superficie quede uniforme esto lo podemos hacer con el dedito con un pincel pero en mi caso a mi es que yo he inventado esta modalidad y la verdad que me funciona estupendamente y es con un pequeño rodillo lo voy a pegar las tres conjuntas la de 28x22 seguidamente la de 28x5 y la de 22x5 perdón y luego un trocito de la grande de nuevo dejando siempre un espacio entre ellos para que el álbum se arriabra perfectamente más o menos en unos 0.3 milímetros o el grosor del álbum del ancho del álbum del cartón en mi caso mi cartón mide 0.3 milímetros por lo tanto yo entre uno y otro dejo 0.3 milímetros y así hago igualmente con mi trocito de papel de encuadernar esto puede ser una cartulina básica escolar de las grandes que venden puede ser lo que tengan a la mano incluso más tela podría todo el álbum cubrirlo con tela que compran en tiendas de tele de tela sastrerías y este tipo de cosas y luego a las orillitas le voy a quitar el trocito una especie de cuadradito que le dejo un poquito como unos 0.2 milímetros para que yo pueda tapar la esquina y de esta manera lo que haré será terminar de forrar todo mi álbum esto lo hemos hecho un montón de veces es importante en este proceso dos cosas que quede bien bien comprimido es decir que todo quede bien pegado que no quede en arruga con mucho cuidado y nos podemos ayudar de esta herramienta que es de plástico lo pueden usar incluso cualquier cosita de plástico un trocito de plástico que tengan y lo siguiente es marcar bien las esquinas es decir eso que estoy haciendo ahora que es que todo quede bien pegado y que no nos queden arruguitas que quede todo bien prensado porque esta parte es muy importante para que el álbum nos quede muy prolijo para la parte del centro le voy a agregar otro trocito de tela siempre se los agrego de tela y saben por qué porque al abrir y cerrar el álbum yo quiero que esta luz me dure para toda la vida y de esta manera lo aseguro porque el papel de tanto abrir y cerrar se rasga un poquito y así nos ha quedado perfectamente como una especie de carpetita que la hemos hecho con cartón y un trocito de tela si no tienen tela no importa lo pueden hacer con papel solo que bueno traten de pegarlo bien no se daña dura años la verdad pero bueno con tela si es verdad que dura toda la vida y ahora vamos a agregar estos trocitos de madera les voy a decir de donde las saqué este trocito de madera pequeñito lo he cortado es un trocito de madera que me he encontrado en la calle vamos una lámina grande y la he mandado a cortar en trocitos muy chiquititos he limado todo lo que son los bordecitos y me quedan unas especies de tablitas pequeñitas que me encantan y siempre agrego a mis proyectos aquí estamos reciclando y eso me encanta y luego esta ventanita esa que estoy colocando con los trocitos de cartulina o de papel decorado es de las que vienen maderitas en ellas son las bases que vienen varias florecillas varias hojillas y vienen allí puestas y yo no tiro la base sino que la utilizo y hago una especie de ventana si no tienen esta ventana la pueden hacer perfectamente con trocitos de madera con trocitos de cartón por ejemplo quedaría preciosa con trocitos de cartón y luego le agrego una especie de flores para que haga este efecto de ventana todos estos trocitos de papel que he agregado al fondo son los que voy a utilizar dentro del álbum y ahora en la tablita que les estaba diciendo que recicle le voy a agregar todo lo que es el nombre que yo quiero agregarle el álbum en este caso es de una chica de México que me lo ha pedido y ella me ha solicitado que es un álbum para su pareja y se llama Elena y Moises y coloco su nombre así muy lindo termino de colocar algunas pegatinas algunas decoraciones y demás algo que me gusta mucho de los álbumes para tapar incluso las imperfecciones porque siempre quedan un puntito de pegamento o queda alguna cosita que no nos gusta es el Liquid Pearl que es como esta pintura 3D que la encuentran en todos los países y en tiendas de manualidad así nos ha quedado todo lo que es la portada es bastante sencilla porque yo creo que para las cosas románticas del amor y de este tipo de compromisos y bodas tiene que ser bastante delicada y sofisticada así me gusta mucho y yo lo voy a dejar así y ahora vamos a hacer la encuadernación va a ser una encuadernación igual a las que hacíamos hace el año pasado que hicimos muchísimas de este tipo pero la vamos a modificar un poco le vamos a colocar el gel led que son unos agujeritos con una especie de hierro para tapar ese agujerito y que se vea más bonito yo voy a hacer cuatro agujeros tres en la parte de abajo y uno en la parte de arriba y ya verán por qué vamos a hacer estos agujeros le colocamos los gel led y dejamos esto así y ahora necesitamos cartulina que es colar de la normal de la cartulina que compramos en vasares chinos en librería que es miden me parece que son 50 por 60 centímetros o 70 por 50 no las he medido mucho pero sí que la vamos a cortar a todo lo largo esto será unos 50 centímetros aproximadamente y va a ser como nuestro álbum mide 22 de ancho vamos a cortarla a 20 centímetros de ancho todo lo largo de la cartulina que serán unos 50 centímetros por 20 centímetros y de estas vamos a necesitar unas 8 o 10 dependiendo de lo grande que quieran acelerar y ahora vamos a hacer la encuadernación que hemos hecho muchas veces que es que vamos a medir nuestro lomo nuestro lomo mide 5 centímetros por lo tanto voy a plegar la cartulina voy a hacer una especie de medida para ver a donde tengo que empezar a plegar yo la voy a empezar a plegar a los 27 centímetros y luego a los 5 centímetros y de esta manera me queda la repetición del álbum esto lo hemos hecho muchas veces en el canal lo he explicado detalladamente muchas veces pero bueno les he querido dar el paso a paso para las que no lo hayan visto y lo que haremos será ir disminuyendo poco a poco los 5 centímetros del borde el primero lo he plegado a 27 centímetros y 5 y luego 28 centímetros el siguiente y 4 con 5 el siguiente a los 28 y a los 4 centímetros y así de esta manera el lomo me va a ir disminuyendo poco a poco hasta obtener una cartulina con un lomo muy pequeñito de 1 centímetro como este de aquí la última la voy a pegar con pegamento de cola la misma con la que he encuadernado y me tiene que quedar algo así ¿con qué pegamento utilizar? yo les recomiendo usar pegamento normal pegamento fuerte pegamento de cola no pegamento de silicón yo lo he hecho con silicón caliente pero es bastante difícil de tener la precisión para que nos quede recto ser lo suficientemente rápidos para que quede bastante pegado y que quede recto entonces yo les recomiendo usar pegamento normal porque queda bastante bien además que lo vamos a reforzar con este yute con esta cinta así que no va a hacer falta que quede tan fuerte una vez que ya tenemos todas nuestras cartulinas pegadas a un lado que hemos ido disminuyendo el lomo poco a poco hasta obtener esto que tenemos aquí lo vamos a pegar con silicón caliente a la base del agua teniendo mucho cuidado que nos coincida el agujero que hemos hecho en el centro de las cartulinas con los agujeros del lomo porque si no como vamos a pasar el cordón por eso les digo que usar pegamento en este caso también viene muy bien porque nos da más tiempo a cuadrar y por supuesto nos tiene que sobrar cartulina de uno de los lados porque al ir disminuyendo el lomo pues nos va a ir sobrando un trozo de cartulina a uno de los lados entonces yo lo que hago es unir todas las cartulinas de la base y cortarlas con una regla y un cúter de esta manera me queda perfectamente recto todas me quedan del mismo tamaño y yo aseguro que me queda del tamaño que yo quiero por eso no es tan importante el largo de las hojas por eso hoy les digo aproximadamente 50-60 centímetros pero son unos 50 por 22 centímetros las cartulinas de base ahora sí ya tenemos lo que es los papeles pegados y ahora vamos a hacer esto diferente que no lo habíamos hecho que es como intentar coser ir cosiendo todo las hojas a través de estos tres agujeritos no vamos a coser todas las hojas pero sí la rosa que sería la segunda y las del medio incluso con la del medio ya es más que suficiente y lo que vamos a ir pasando la cuerda a través de ello el último trocito que me sobre lo que haré es cortar y pegar dentro del álbum para que no me sobre ni me quede suelta por ahí queda muy fuerte si esto es opcional si queremos hacerlo lo hacemos y si no no lo hacemos y la verdad que este álbum pues es muy lindo bastante fácil de hacer se hace muy rápido además y lo importante es que lo intenten la verdad que sí he compartido muchos tipos de encuadernaciones en el canal sobre todo en los últimos meses y esta me gusta mucho en la parte en que cosemos las hojas también para reforzarlas pero no es necesario con simplemente pegarlas porque no llevan mucho peso aguanta bastante bien y así está quedando para el siguiente tutorial lo decoraremos por dentro esto va a ser bastante rápido este ha durado un poquito más porque quería enseñarles todo del tirón y la verdad que es súper lindo y romántico y espero que me acompañen en el próximo video para las encuaderas les mando un beso muy 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 grande adiós y